Personal del Ministerio de Salud con el apoyo de soldados de la 5ª Brigada de Infantería realizaron una jornada de abatización en la Colonia Divina Providencia del Distrito de San Vicente. Esto para combatir y eliminar criaderos de zancudos. Siento que es un buen trabajo que están haciendo, porque así minimizan el índice de muerte en el país. Sí, ayuda a que no se procree el zancudo. Algunos habitantes dijeron que realizan diferentes acciones para evitar ser picados por estos insectos y evitar que se reproduzcan, y señalaron que la limpieza en los hogares es fundamental. Lo que hacemos nosotros es bedeniar todas las tardes aquí. Es lo primero que hacemos en la mañana, en la tarde, pegamos una sacudida aquí con veneno. Me echo el repelente y a veces la raqueta, estoy acostada en la maqueta y estoy con la raqueta para ir para acá. Y a veces hago el spray que compro, le echo cuando yo me voy a acostar. Durante las visitas a las casas, revisaron que en los patios no hubieran recipientes con agua y que las pilas y barriles no tuvieran larvas. La población apoya este tipo de acciones y están de acuerdo que se realicen de manera constante para evitar la proliferación de zancudos. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.